La verdad es que resulta casi incalificable la obcecación del gobierno en tratar de insistir en que esa imagen del presidente del gobierno con el presidente Biden, esos 29 segundos contados, fueron poco menos que una reunión bilateral, casi casi insisten en ello, y sobre todo en que tuvo unos resultados enormemente fructíferos. A ver, la imagen es verdad que durante todo el día ha dado lugar a centenares de chistes, de chanzas, de memes por internet, pero a mí la verdad es que no me hace la más mínima gracia, ni pizca de gracia, porque es el presidente de mi país y porque el que no le hace, lamentablemente, ni caso, es el presidente del país. En este planeta con dos polos, el presidente del país al que más nos debemos asemejar por principios, por valores, por intereses económicos, y no le hace al presidente de nuestro país, ni caso. No es ninguna broma. Así que, más allá de que evidentemente el gobierno ha vuelto a mentir diciendo que estaba preparando una cumbre bilateral, lo que tendríamos que preguntarnos es el porqué de esa actitud de Estados Unidos. Son muchas las razones. Algunas no son ni siquiera responsabilidad directa de este presidente, de Pedro Sánchez. Recuerdo hace ya unos cuantos años un alto dirigente de la administración de Obama, no de Biden, de Obama, que me decía que les cuesta mucho olvidar gestos como aquel de España saliendo de prisa y corriendo de Irak, sacando a nuestras tropas de prisa y corriendo de Irak. Por supuesto, otras razones sí que tienen que ver con este gobierno. Por ejemplo, la administración, y esto no es opinión, es información, la administración Biden nos reprocha o le reprocha a este gobierno sus guiños con el populismo que atenta contra las democracias liberales en todo el mundo y que está en este gobierno. Por supuesto, también nuestra postura o la postura del gobierno en torno a Venezuela, con guiños constantes a Maduro. Incluso el que no se haya separado todavía de Rusia y unas actitudes que lo que tratan es de desestabilizar a Occidente. Eso es lo importante y eso es lo que explica una imagen que fue ridícula. Gracias por ver el video.